¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! En la actividad de un texto, ¡Súper hermosa! Por el campeonato mundial del donceo mundial deοιado. ¡Penredad! ¡A doce! En el final, así, el récord oficial, con un récord de 29 peleas ganadas, veinticinco de ellas, otra vez en el final, la sección mundial número uno del 12 de junio del Oceano, ¡De la Muchísima Lola! ¡Nu! ¡Gordos! ¡En el 15 de junio! ¡Gordos! ¡Gordos! En el final, un récord de 27 peleas ganadas, 3 peleas y 25 peleas que no habían dado al daba. El actor, Campeón Mundial Super-Moscar, del Consejo Mundial del Oceano, ¡Detailanda, Recepción, Sol Rugby Seri! ¡Gracias! Pues ahí está la presentación de esta pelea por el campeonato mundial referee de peso completo Jane Aidy, el norteamericano Jane Aidy experimentado este hombre de casi dos metros para esta pelea de campeonato mundial Super Mosca, el primer campeón mundial mexicano en esta división fue el Cachanilla, el gran Gilberto Román que derrotó por decisión unánime a Giro Guatanave allí en Japón, y ahora este cinturón está en manos del tailandés que viene a exponerlo ante Carlos Cuadras, el príncipe Cuadras pelea pactada a 12 rounds este campeón mundial tailandés viajó casi 24 horas para llegar aquí a nuestro país, vemos que tal le afecta la altura aquí en la Ciudad de México, zurdo contra derecho, campeonato mundial doctor Alfonso Morales gracias Ricardo López de Mamables amigos de la República Mexicana la señal internacional de esta su casa televisa aquí aquí, aquí estamos arrancando el tailandés es un peleador brutal es un peleador que es verdaderamente sólido es un hombre que es un guerrero que va hacia el frente y cuidado porque el príncipe Cuadras el día de hoy puede estar en un auténtico conflicto puede estar en un auténtico avatar en una situación complicada mientras tanto un hombre de 25 años se lleva la mano izquierda en forma de gancho aquí tenemos a este que es el tailandeso Rumpisan en realidad se llama Wisaki Wanger México ha tenido 133 campeones del mundo y Tailandia solamente 150 Tailandia solamente 50 campeones del mundo el primero fue el impresionante Ponginpe dirigido por Tongo Intararati mientras tanto vean a la más amables amigos de la República Mexicana que la mano izquierda del príncipe Cuadras tiene que ser determinante un hombre que en el terreno aficionado fue un figurón no, 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 no de Alba Lina y doctor Morales esto no huele a knockout esto apesta a knockout los dos son unos boxeadores y eso lo dicen las estadísticas ambos boxeadores están arriba del 80% del porcentaje de knockout es impresionante nunca en su carrera materna y profesional Carlos Cuadras ha perdido el de Guamuch en Sinaloa castigando con la mano derecha en forma de gancho abajo con la mano izquierda también abriendo muy bien el compás con una mano derecha martillada la ortodoxia boxística establece que para el zurdo la mano derecha mientras tanto este joven el príncipe fue campeón panamericano en Río de Janeiro estos señores y señores tiene que establecer un parámetro importante le ganó exactamente al cubano Carlos Marrero un campeón del mundo Ricardo efectivamente y lo vemos con el pelo trenzado a Carlos Cuadras con una gran experiencia como peleador olímpico de calzoncillo rojo dorado a los costados y unas barbillas en blanco él es más rápido de manos se debe desplazar y no quedarse parado porque vaya que pega fuerte el campeón tailandés efectivamente la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula del tailandés aquí tienen al príncipe y a velocidad izquierda y derecha el día de hoy amables amigos tiene que dar la pelea de seguida porque hoy México lo está recibiendo como uno de los peleadores pocos solicitados regresamos este es un sábado de box el ex campeón del mundo Daniel Ponce de León enfrenta Miguel Román dos mexicanos en disputa del campeonato internacional superpluma cambiando la historia del boxeo en sábados de box 10.30 de la noche por Canal 5 solo en Televisa Deportes Mírate tienes un trabajo que no te llena tienes talentos que los demás no han descubierto aún me gustaría ayudarte quiero contarte cómo termina esta increíble historia pero no puedo porque yo soy tú dentro de 5 años puede que no lo parezca pero estamos a punto de conseguir todo lo que habíamos soñado quisiera que estuvieras aquí para verlo y estarás Keep Walking Johnny Walker Rumbo a Brasil 2014 aquí está el tri en gira de preparación rivales europeos parte 3 México contra Bosnia y el viernes 6 un trabajo México contra Portugal este mundial se pinta verde Televisa Deportes apasionados de verdad aquí vemos la repetición zurdo contra derecho los zurdos hacen todo totalmente al revés entonces debe tener mucho cuidado Carlos Cuadras moverse con seguridad estar atento en todo momento tirar el jab con velocidad y remates porque quiere cambiar golpes el campeón del mundo ahí está la campana vámonos para el segundo round Jorge Mili ándale sí señor vámonos con el segundo episodio de esta historia entre Tailandia y México el príncipe Cuadras abocado esta noche a coronarse como rey cuidado con la mano izquierda de Sirisaketso Rumbasil cuidado ahí Cuadras caminando hacia atrás y ya nos lo decía en su en su vestuario voy a salir a caminar por todo el cuadrilátero pegar y emprender la huida el grito es de México México por supuesto vamos a ver al príncipe Cuadras frente a frente en contra de Rumbisay camina hacia adelante tratando de encontrar al príncipe pero el mexicano no en su estrategia precisamente Finito López ha decidido caminarlo boxearlo por todo el cuadrilátero aquel punto es que no se debe descuidar en ningún momento estar pendiente el mexicano Carlos Cuadras ante este campeón del mundo tailandés Rumbisay porque él ya tiene muy marcada su estrategia va a ir hacia adelante en todo momento tirando golpes los curvos y aquí lo volvió a tocar buen intercambio de golpes que tuvieron ambos ahora Carlos el príncipe Cuadras conecta con la mano izquierda vaya bandarriazo precioso del príncipe Carlos Cuadras a coronarse esta noche los detienen ahí Diana Ballinas pero se está empezando a calentar esto sí y que mantenga sobre todo esa confianza no exponerse ser milimétrico en cada uno de sus movimientos porque ya lo decían cualquier error le puede costar la pelea ole ahí movimiento de cintura y después lo despide con la mano izquierda vuelve a ser daño Carlos Cuadras se decide ir hacia adelante ya cuando va a choque el tailandés el actual monarca el príncipe dice con permiso ahí nos vemos está siendo inteligente está siendo capaz Carlos Cuadras en estos primeros dos episodios buena derecha del príncipe en los promocionales que se grabaron en Televisa Deportes decía defínete en tres palabras rápido fuerte y guapo además es parte de la personalidad de este hombre el de Guamuchi la próxima semana no se puede perder desde Ciudad Cloteno Chihuahua por supuesto que vamos a estar ahí para ver a Daniel Ponce de León frente a Mickey Román gran contienda pinta para Macau también sí señor y aquí los últimos segundos como cierra Cuadras con la mano derecha sobre el tailandés Guayla se va el mexicano buen episodio tiene que meter también los puños pero la izquierda la derecha vuelve a conectarlo no es va castigando desde la silla pero se va la bola se va la bola una vez más una noche mágica para David Gatorade hidrata a los mejores jugadores ayudándolos a hacer magia dentro de la cancha Gatorade gana desde adentro el deporte de mayor crecimiento en el mundo ahora ya es un canal vive toda la pasión dentro del octáculo UFC Network siente el impacto solicita el canal UFC Network retosistema de televisión de paja aquí vemos la repetición ambos intercambiaron derechas curvas con mayor velocidad sin quedarse parado y bien con este golpe por dentro en óper y luego el remate de izquierda vaya quiso trastabillera el campeón del mundo que aquí también conecta una larga izquierda volada y luego la derecha debe subir las manos Carlitos Cuadras porque no la tiene nada fácil ante este tailandés si no pecar de confiado porque vaya que tiene knockout Rumpisay cualquier error le puede costar la pelea tanto para uno como para otro en una intensidad que vaya que va a ir incrementando vamos a ver que tanta condición trae para este combate el tailandés porque viene de un país a nivel de mar sonó la campana tercer round doctor Alfonso Morales gracias gracias Ricardo López de Mamá los amigos de la República Mexicana también esta es su casa Televisa les invita para que estén con nosotros el 12 de julio cuando enfrente Saúl El Genelo Álvarez al impresionante cubano Erislandi Lara mientras tanto aquí tienen ustedes a este que es el a este que es el tailandés perdónenme usted la manera como va hacia el frente este que es un peleador que es verdaderamente preciso tirando la mano izquierda en forma de gancho Ricardo López Lava me da la impresión de que este tailandés está bien plantado cuando tira sus envíos porque los pies la está bien posado si los tira con todo el peso del cuerpo hacia adelante es un fajador nato este campeón mundial tailandés que no le importa lo que reciba él quiere conectar y confía en su fuerte y potente pegada vaticinó que iba a noquear a cuadros efectivamente y con nuestros mejores deseos una pronta recuperación para Ignacio Beristain cuando le meten la mano derecha en forma de gancho a este que es nuestro compatriota Nacho Beristain Rocha ya te está desesperando él es un roble mientras tanto vean nada más amables amigos es impresionante la energía es impresionante lo positivo que está el público el día de hoy con este que es el príncipe cuadra Diana Ballina sin duda sin duda alguna lo que será clave va a ser la resistencia lo que puedan absorber cada uno de los boxeadores los dos son bloqueadores eso ya lo sabemos ahora falta ver qué tanto pueden aguantar mientras tanto el que está llevando la ofensiva es este tailandés estos tailandeses señores y señores que no que no se cansan quien no recuerda esa pelada de Char Chai Choroy frente al inmortal el freno el Alacrán Torres fueron dos en una perdió el Alacrán en el otro la otra ganó y se incóyta tailandés y le abrazó las piernas es impresionante la rivalidad que hay de México contra Tailandia mientras tanto el príncipe no debe de retroceder el príncipe tiene que ir hacia el frente Jay Neidy un experimentado hombre que siempre lo recordaremos como una de las grandes personalidades y el día de hoy está en México que es la capital mundial del boxeo abriendo muy bien el compás mientras vean nada más cómo está retrocediendo ya la distancia manejó muy bien la mano izquierda y la mano derecha mientras tanto Ricardo lo pegaba cuando crees con un tailandés no puede haber reposo un fajador muy limitado que solamente confía en su pegada haciendo bien las cosas Carlos Cuadras no se debe quedar parado utilizar la velocidad porque está controlando bien doctor está controlando este combate donde a base de izquierdas y derechas como este óper por dentro dibujado óper de mano derecha cuando finaliza finaliza el tercero en el Mundial de Brasil 2014 podrás ver a los más guapos ¿qué? ¿nosotros también nos vamos al Mundial? a ver que las haga reír Ronaldo ¿no? en el Mundial estarán los más guapos y los más cabrothers durante el Mundial Televisa Reportes te trae lo mejor de Brasil Javier Alarcón Doño de Valdés y todo el Dream Team Televisa Reportes fútbol comedia reportajes y más 10 de la noche la jugada del Mundial Televisimia Reportes apasionados de verdad tenemos 15 años fomentando valores democráticos promoviendo tu participación y garantizando el respeto a tus decisiones 15 años organizando procesos electorales y de participación ciudadana transformando nuestra ciudad Instituto Electoral del Distrito Federal 15 años construyendo democracia aquí tenemos la repetición de este tercer asalto controlado dominado por Cuadras que conecta a la izquierda no se queda parado de refilón también una derecha del campeón del mundo pero inmediatamente la respuesta con la mano derecha de Carlos Cuadras se han acomodado los estilos está resultando una pelea limpia a pesar de ser zurdo contra derecho pocas intervenciones del reverie Jane Hayley moviéndose muy bien el príncipe Cuadras e incluso haciendo fallar varios de los golpes por parte del campeón el tailandés Thor Rugby debe de mantenerse así a lo largo de los siguientes episodios no confiarse en ningún momento porque el tailandés lo único que tiene es pegada y la pegada en cualquier momento cambia todo sonó la campana vámonos para el cuarto episodio Jorge Mil ándale sí señor vámonos con esta historia entre México y Tailandia cuidado con la mano izquierda siempre camina hacia adelante el actual campeón ya lo decía el doctor con un tanque siempre va caminando hacia adelante y el que le tiene que dar la vuelta encontrar salidas es el príncipe Carlos Cuadras conecta con la mano izquierda sólido y el boxel corto es el que trata de buscar el tailandés por eso va a todas y ahí lo mete en la esquina sale rápidamente Carlos el príncipe Cuadras buen derechazo de Rupisay ahí también la respuesta del mexicano tratando de atacar con la mano izquierda bueno pero que no alcanza a llegar de lleno sobre la humanidad de este Rupisay que es lo que tiene que hacer Carlos el príncipe Cuadras finito para llevarse este combate seguir boxeando así en la distancia conectando y defendiéndose no quedarse parado para no ser blanco fijo porque este campeón del mundo tailandés tiene el divino tesoro de la pegada potente pegada fuerte en cualquier momento puede cambiar la balanza pero muy limitado técnicamente más clase más técnica mejor boxeo más rápido más veloz el mexicano dar los cuadras pero no se debe confiar el 1-2 del príncipe Cuadras y ahí la derecha en forma de gancho por parte de Rupisay el tailandés que le apuesta todo un solo golpe dos bloqueadores frente a frente aquí en Televisa Deportes gracias por estar con nosotros sábado de boxe con el príncipe que quiere ser rey le pusieron el semáforo en rojo con ese derechazo sólido sobre el rostro Rupisay quiere ir hacia adelante el príncipe tiene que aguantar todos los rounds caminando en buena combinación de Carlos el príncipe Cuadras asestando tres y cuatro golpes combinación larga Sor Rupisay no sabe caminar hacia atrás es un fajador que va hacia adelante que le gusta intercambiar golpes y principalmente que confía en su pegada está buena la pelea Diana pero claro que sí la intensidad sigue arriba y vemos a Cuadras conectando con el 1-2 y haciendo retroceder al tailandés también tiene pegada por supuesto el mexicano con todo a favor en su país Carlos Cuadras para coronarse campeón ya está cortado de la seta izquierda Cuadras ahorita del cabezazo occidental sí ya vemos ahí un hilillo de sangre y eso vamos a ver con qué responde el príncipe bueno pero de mano derecha ahora sí explota buen bandarreazo de Carlos Príncipe Cuadras así va a despedir este episodio cortado sí pero con todo el ataque en su favor dando con la mano derecha o Brasil 2014 aquí está el trí en gira de preparación rivales europeos parte 3 México contra Bosnia y el viernes 6 un trabajo México contra Portugal este mundial se pinta verde televisión y deportes apasionados de verdad revista telehit mes de mayo en portada Paul Van Dyke además la música del diablo mentiras en la cama así es el sexo real cara a cara con Godzilla Mayan Madness todo sobre la mejor fiesta del planeta todo esto y más en la revista telehit del mes de mayo les declaramos la guerra Transformers el lado oscuro de la luna estreno domingo 29 de junio por Megacine 5 el deporte de mayor crecimiento en el mundo ahora ya es un canal vive toda la pasión dentro del octáculo UFC Network siente el impacto solicita el canal UFC Network para tu sistema de televisión de Paco y aquí vemos la repetición del cuarto episodio donde desafortunadamente un handicap en contra del príncipe Carlos Cuadras que resulta cortado del rabillo de la ceja izquierda producto de un cabezazo por la forma de entrar por la forma de recibir al mismo tiempo Carlos Cuadras a este campeón mundial en los super moscas el tailandés que va con todo hacia el frente tratando de conectar sus golpes y cuidado porque seguramente el tailandés ahora que ya ve abierto al príncipe Cuadras va a seguir buscando esta herida y abrir el trajo le están quitando un punto le están restando un punto al campeón por el cabezazo ahí está el desastre occidental le quitan el punto al tailandés vámonos quinto episodio doctor Alfonso Morales gracias Ricardo López de Má amables amigos de la República Mexicana el 17 de febrero del año 59 se dio una de las primeras peleas entre Ponguimpe y una de las grandes figuras del boxeo cuando enfrentó al cubano naturalizado mexicano Manuel Armenteros por la vía de la larga ruta en 10 episodios y el día de hoy amables amigos tenemos a este que es el príncipe Cuadras frente a un peleador que no le va a dar un minuto de reposo y que tendrá que demostrar que también sabe retroceder haciendo la defensa activa tirando golpes siendo sólido porque Carlos Cuadras es un hombre que tiene la personalidad que tiene el chat para que pueda ser una de las grandes figuras Ricardo si efectivamente doctor ya dieron las puntuaciones aquí se las pasaron a Diana Ballinas y como ya escucharon la gente seguramente se escucharon y es que Cuadras tiene hasta el momento la ventaja los tres jueces están viendo ganando hasta el momento al mexicano efectivamente mientras tanto también con el punto descontado por el cabezazo amables amigos esta es una reyerta de superlativa condición física pero le meten la mano derecha sólida a este que es el mexicano aquí tienen a un tozudo a un tailandés a un impresionante peleador como Ken Samar Zorajaturo quiere ganar a forraría de la detención técnica en cinco episodios a Lupe Pintor en Bancoge en el Reino Libre deseamos una toma extraordinaria que nos manda Mauricio Medina con la tecnología de Televisa Deportes Diana Ballina y vaya que tiene que mantener esta misma estrategia Carlos el Príncipe Cuadras que le ha funcionado al menos hasta el cuarto episodio no debe de confiarse pero si tiene que mantenerse como autoridad dentro del cuadrilátero vaya izquierdazo él conectó ahí el tailandés vean nada más cuando entra el Thai y ataca agacha la cabeza el acercamiento para ver el estroticio que tiene exactamente en la porción izquierda del párpado superior este que es el Príncipe Cuadras estallando la mano izquierda a la ortodoxa con la mano derecha todo y ha sido una entrada impresionante la gente se quedó afuera este Team Príncipe Cuadras viene viene para ser la nueva figura de nuestro boxeo hay que recordar que ahí viene el canero Álvarez Jorge Mille así es el próximo 12 de julio frente el Isla Tilara peleón y que tendremos México contra Cuba y la gente está aquí metida en la pelea grandes personalidades hoy señores y señores están haciendo una nueva figura con ese imán con esa imagen regresa Televisa Deporte y nuevamente estos dos gladiadores se conectan buenos golpes y es el Casey con ese izquierdazo que está mandando a la lona más que un balón es un idioma universal y Televisa Cine apoyando el arte participa en este proyecto que genera una verdadera comunión entre miles de personas alrededor del planeta más que un balón viernes 6 de junio 9.30 de la noche por Canal 5 Les declaramos la guerra Transformers en lado oscuro de la luna estreno domingo 29 de junio por Megacine 5 Durante el mundial mucho más de Brasil que fútbol primero mundial y no te despegues la mejor transmisión de los partidos desde cada sede mundialista por la noche todo Brasil con el Dream Team de la jugada del mundial Televisina Deportes apasionados de verdad Aquí vemos la repetición de un quinto asalto donde tiene que aprovechar estas virtudes de más velocidad de rapidez de manos desplazamientos del mexicano Carlos Cuadras pendiente en todo momento subiendo las manos y no confiarse porque vaya virtud del campeón tailandés muy limitado técnicamente pero tiene la pegada y debe de seguir así entrando y saliendo entrando conectar rápido aprovechar la velocidad que tiene y salir para evitar que lo conecten vámonos a la campana box dice jayneady sexto round jorge mille justo la mitad de la pelea aquí es donde Carlos el príncipe Cuadras tiene que mostrar por qué subió al centro ceremonial Otomi a prepararse vuelve a lo suyo a caminar por todo el cuadrilátero y ahí va el tanquecito Rumbisay hacia adelante y bien lo deja en un perfecto ángulo para el 1-2 del príncipe Cuadras así tiene que salir precisamente para que quede en el ángulo perfecto finito de frente para él sino quedarse en ningún momento estático no confiarse Carlos Cuadras a partir de este round se empieza a ver la condición físico-atlética y qué tanto les afecta la altura viene de un país a nivel de mar y aquí la altura a más de 2.200 metros pues cuesta la presión del aire respirar y hizo una gran preparación como ya lo mencionaste Carlos Cuadras veremos que saque a flote con ejecución efectiva sin quedarse parado y conectarle con velocidad no dejarle la iniciativa fintar y hacer remates inmediatamente primero el llave y luego derecha a izquierda alternando sin quedarse parado tratar de engañar al actual campeón el tailandés que viene a exponer a nuestro país el señor Honda que lleva los destinos de Carlos Cuadras y que estuvo allá viviendo prácticamente medio año decidió ponerle todos los jens para que viniera esta pelea aquí en la mano izquierda de Carlos Cuadras en dos ocasiones sólido sobre Rumbisai el hombre de Tailandia otra vez Carlos Cuadras se está haciendo amo y señor del cuadrilátero Diana Ballina él está controlando la pelea él está llevándolo a donde él le conviene recorre todo el cuadrilátero evita ser planco fijo para el campeón sólido Rumbisai venga Carlos le grita a la gente aquí en la sala de armas de la Magdalena Mishuka el mexicano él decide en qué momento ir a atacar del otro lado el tanque Rumbisai siempre va hacia adelante bueno por parte de Carlos el príncipe Cuadras tratar de castigar un poquito más abajo le vendría bien al príncipe para minar la fuerza de este tremendo campeón los dos ya lo decíamos bloqueadores alcanza a chocar ahí la mano derecha del príncipe sobre el rostro de Rumbisai 10 segundos y hacia abajo vamos a ver cómo termina este capítulo Carlos Cuadras vuelve a la izquierda olegancho del príncipe Cuadras así terminó ya el sexto que mete también los puños pero la izquierda la derecha vuelve a conectarlo no es más castigando desde vacía pero se va la bola se va la bola una vez más ya se animó Trump vaya de recto de la mano derecha una 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 serie brutal el deporte de mayor crecimiento en el mundo ahora ya es un canal vive toda la pasión dentro del octavo UFC Network siente el impacto solicita el canal UFC Network a tu sistema de televisión de PACA les declaramos la guerra Transformers el lado oscuro de la luna estreno domingo 29 de junio por Megacine 5 uno de los criminales más peligrosos fue capturado pero un accidente cambiará el destino hay un prisionero ausente queremos que dirija la mosqueda este caso es para los federales este es el domingo de canal 5 este es el sábado de box el ex campeón del mundo Daniel Ponce de León enfrenta Miguel Román dos mexicanos en disputa del campeonato internacional superpluma cambiando la historia del boxeo en sábados de box 10.30 de la noche por canal 5 solo en Televisa Deportes aquí vemos la repetición del sexto asalto tiene que aprovechar Carlos Cuadras porque con la velocidad que tiene con los desplazamientos el boxeo al contragolpe jabs uppers remates con derecha todo todo lo que tira Cuadras le entra al tailandés el tailandés está buscando arremeter conectar un golpe preciso y a irse encima esa es la estrategia que tiene porque quien domina el cuadrilátero con técnica con dinámica es el mexicano sin duda alguna el plan de trabajo que tiene el príncipe Cuadras está superando lo que planteó el campeón escuchamos ahí está la campana sonó séptimo round doctor Alfonso Morales gracias Ricardo López de Mamá buenos amigos del 14 de septiembre del año 92 Napa Kanguanchai se enfrenta Beto la chiquita González y pierde por la vida la detención técnica en 5 episodios fue una victoria impresionante para la chiquita para consolidarse como el mejor en esa división en nuestra República Mexicana le mete la mano derecha este que es el príncipe Cuadras pero es una pelea hasta cierto punto cómoda porque el hombre que está yendo hacia el frente es el tailandés tiene que aplicarse para hacer la defensa activa esta que es el príncipe Cuadras pero tiene en su esquina a Lorenzo López un hombre que fue peleador y que es manejador y que tiene la experiencia dilatada Diana Ballina y al inicio de este séptimo episodio doctor Morales vimos como Carlos Cuadras conectaba muy bien una mano derecha en el rostro del tailandés y es que los trazos largos le está haciendo pero vaya que ayuda mucho a príncipe Cuadras efectivamente la mano derecha en forma de gancho sobre la cara desde que es el príncipe Cuadras señores y señores amables amigos el de Guamucho en Sinaloa el estado de Sinaloa amables amigos ha dado peleadores excepcionales como Eiffel Fino Rosales y aquí aquí la gente la gente se le está entregando a Carlos Cuadras que puede ser el nuevo ídolo del boxeo mexicano un hombre que tiene el chan dirían los elegantes de París un hombre que tiene el imán que tiene la oreola abriendo muy bien el compás pero hasta cierto punto Ricardo López Nava la pelea está siendo cómoda porque el hombre que está atacando que está agrediendo es el tailandés y limpia a pesar del corte que hubo en el tercer asalto donde resultó con una abierta en el rabillo de la ceja izquierda Carlos Cuadras haciendo una pelea limpia aquí lo recibe bien con ese upper y se sale inmediatamente ahí debe salir con las manos arriba perfilado y con los pasos laterales para no ser blanco fijo de la pegada del tailandés vean nada más amables amigos esta toma es extraordinaria la mano derecha martillada vean como finta hacia el lado izquierdo hace balance pero ahí le metieron un golpe que Carlos Cuadras se dobló y ahora está haciendo un boxeo que no luce tiene que hacerlo pero tirando golpes mientras tanto señores y señores amables amigos de Televisa la próxima semana hay que recordar que vendrá Daniel Ponce de León una de las grandes figuras del boxeo mexicano para ratificar su enorme clase la derecha la derecha sobre la mandíbula de este que es el tailandés y no perder de vista la pelea del genelo frente a Arislanda y Lara mientras tanto el México 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 está tronando va a terminar un episodio más cancha izquierdo a la cabeza este tailandés es infatigable y nuevamente estos dos gladiadores se conectan buenos golpes y es el Casey con este izquierda que está mandando a la lona rumbo a Brasil 2014 hacia el tri en gira de preparación rivales europeos parte 3 México contra Bosnia y el viernes 6 un trabuco México contra Portugal este mundial se pinta verde televisión y deportes apaixonados de verdad si eres suscriptor de cablevisión o cable más disfruta el mundial donde quieras sin costo activa el mundial para llevar punto com ve mundial para llevar el más grande de los sueños quiero las luces y la cámara por allá acción se ha convertido en el plan más arriesgado que nadie se me ha pasado era grande super 8 estreno por cine domingo de canal 5 Oribe todo el día te la pasas con ese balón ya ponte a hacer algo de provecho que eso no te va a dejar nada bueno soy Oliver Peralta y el fútbol me ha dado solo porque el fútbol me ha dado solo Televisa Deportes aquí vemos la repetición de este séptimo asalto conectando bien con la derecha Carlos Cuadras pero vaya vaya golpe del tailandés del campeón del mundo que conectó fuerte a la zona blanda al cuerpo y le sacó el aire a Carlos Cuadras que golpazo lo hizo retroceder vámonos ya está el octavo round Jorge Mili ándale sí señor vámonos con el octavo episodio el príncipe Cuadras con todo a favor cuidado la cabeza vaya cabezazo que se dieron y rápidamente sale sangre en el rostro del príncipe Cuadras alarma no 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 vean el tajo tremendo es de verdad impresionante el tajo doctor y es un cabezazo pero una gran verdad que no es una herida peligrosa porque está arriba de la ceja exactamente sobre la frente a mi juicio lo van a parar damas y caballeros esto es todo nos iremos a la tarjeta por decisión técnica por decisión técnica así que nos iremos a las tarjetas todo iba bien con México si se van a las tarjetas se va a ganar Carlos Carlos Cuadras porque va arriba en las puntuaciones una vez más aquí está la repetición cabezazo accidental por las guardias encontradas doctor sin duda totalmente de acuerdo y de eso sabes un rato Ricardo López va a enfrentar a los tailandeses enfrentar a los japoneses pero es una herida a mi juicio que implica más la frente que el párpado Diana está muy muy grande ese corte ya tenía una ligera apertura y con ese segundo cabezazo pero vaya que se abrió la esposa del tailandés aventó dos botellas de agua anda brava que la agarren por Dios y andaba brava desde que estaba peleando ella prácticamente estaba peleando desde abajo del río si esta es en la frente cuidado claro claro es un tajo grande si es cierto es escandaloso de hecho si pero es arriba de la ceja en lo peligroso es el párpado si si de acuerdo ahí va Mauricio Sulaiman a ver también el el tajo y se va a contar el último episodio también en lo que dice el tercero sobre la superficie John Nete así que a las tarjetas por supuesto que hay desencanto por parte de los tailandeses y aquí vemos el momento justo del choque de cabezas entra el tailandés más chaparrito también se agacha ahí es justo en el paso hacia el lado izquierdo del príncipe y vaya atajo que le hacen atar por los cuadras lo que suele ocurrir cuando se pelea zurdo contra derecho se pisan y ahí están estos cabezazos accidentales que terminan con lo que iba bien en una pelea dominada por Carlos Cuadras pero siempre latente el peligro de esos bombazos esos volados por parte del campeón del mundo Sor Rubinsay que vaya vaya contienda y esta es su esposa se ve brava brava de Bravolandia ha vendido botellas quería pelea pero cuidado con ella porque si no se sube con ganchos que envidiaría el mismísimo Garfield y la gente del tailandés sigue incrédula incluso el mismo presidente del consejo mundial de boxeo Mauricio Sulaiman llevó a uno de ellos para que corroborara y viera lo grande de la herida que tiene Carlos Cuadras oye Ricardo dos fuerzas pero pero ahí el concepto sería accidental si sin duda si si estás de acuerdo si sin duda es un accidente sin duda suele ocurrir zurdo contra derecho y además la infinidad de pisotones y a Isca ahora le muestran a Rubisay en las pantallas gigantes que tenemos aquí le muestran precisamente la repetición que usted ha visto para que se dé cuenta del choque como fue es que no lo pueden creer el resultado es lo que se ha tenido al caja de su accidentada se determina una decisión técnica basada en sus disposiciones sostenidas hasta el rato como se ha tenido la ley de que tal por decisión técnica agradecido por nuestra pelea señores y señores el título mundial de prensa hermosa señores y señores con este veredicto se antoja la revancha Ricardo López sin duda alguna se fueron a las tarjetas llevaban arriba los jueces a Carlos el príncipe cuadras ya no puede continuar y se corona campeón del mundo Carlos el príncipe cuadras así es así es este título que en el 2013 Sor Rugby lo ganó noqueando en el octavo episodio ahora lo pierde hermanos de este que tiene usted en pantalla Carlos el príncipe cuadra se preparó como ya lo veníamos diciendo desde que era un niño soñaba con convertirse en campeón del mundo y esta es su noche esta es señores y señores una carrera impresionante la de cuadras estamos contigo Jorge Mille aquí estamos aquí estamos precisamente el presidente del consejo mundial de boxeo le está poniendo su camiseta al príncipe que hoy deja de ser príncipe para para ser para ser un rey aquí está aquí estamos en vivo le están hablando a Rumbisay para que se despidan los dos dice buena pelea Carlos de príncipe cuadras y bueno vamos para acá con con Carlos cuadras los sueños se cumplen Carlos no como tú quisieras pero aquí está el campeón si bueno yo quería que la pelea acabara bien yo estaba reservando mis energías para más adelante desde el primer round empezó a dar muchos cabezazos teníamos guardias encontradas pero pues gracias a Dios ya que se quedó el cinturón vaya que traías mucho aire te vimos caminar por todo el cuadrilátero lo adelantaste y lo cumpliste si tenía tenía todavía bastante aire yo podía seguir la pelea pero pues gracias a Dios ya ya se acabó y pues aquí está el cinturón para Guamuchis para todo para Guamuchis Sinaloa y para todos Tultitlán que siempre he vivido ahí muchas felicidades Carlos compañeros estoy aquí con Carlos y ya decíamos que era un tajo impresionante que tiene créanme frente a frente es de verdad impresionante la cortada y bueno lástima que haya sido por una detención técnica bueno sí pero yo sentí que iba ganando todos los rounds sin embargo pues se dio la cortada me dio un cabezazo te digo desde los primeros rounds me estaba dando cabezazos y pues y pues ya aquí se quedó el cinturón de todos modos si se iba la larga ruta ya tenía la pelea te viste muy bien te viste con fuerza te viste certero a la hora de tirar los golpes felicidades el príncipe ya no lo es es nuevo rey del CMB en peso Supermoscar qué imagen ¿no? pues sí ahí están las palabras de Carlos Cuadras y vemos una vez más la repetición de este combate que huele huele a knockout con grandes personalidades que se dieron cita aquí apoyando a Cuadras huele a revancha esta esta pelea adierta vaya que sí y más por la forma en que perdió Zorro Rupisa ya lo decía mismo Carlos Cuadras los jueces ya lo veían ganador los puntos así lo decidieron sin embargo seguramente el ahora ex campeón va a pedir la revancha pero además una particularidad históricamente yo no he visto una cortada de esta magnitud exactamente en la parte inferior izquierda de la frente que no interesa el párpado fíjate que curioso así es normalmente el párpado es más vulnerable es más sensible más blando y ahí se hacen las heridas más grandes está inmensa tuvo que ser Ricardo un brutal cabezazo porque esa zona debida a la fisiología del tejido es una parte muy dura dos fuerzas encontradas en el momento del testarazo ahí está una vez más dos fuerzas encontradas que producen este corte para que se vayan a las tarjetas en las tarjetas iba arriba el retador mexicano que hoy hoy ya es campeón mundial cuando una vez más vemos este potente cabezazo accidental y se alza con la victoria el príncipe Carlos Cuadras